¡Sincoña! ¡Me cago en tu padre! ¡Oh, chaval! ¿Qué has dicho de mi viejo, pavo? Que con el viejo del Jonas no se mete ni el bimbi ese, ¿sabes cómo te digo? Que el viejo del Jonas es todo sagrado. Ya te digo. Eh, Jonas, ¿quién es tu viejo? ¡Oh, chaval, no te confundas! ¿Para qué pregunta es esa, eh? Mi viejo es... ¿Quién es mi viejo, pava? Sabía que antes o después iba a llegar este día. Aunque pensaba que iba a ser bastante antes, la verdad. ¿Y quién es? ¡Hijo, que es el puto amo! Segunda, no quiero hablar de este tema. ¡Buah, chaval, esto no queda así! ¡El Jonas tiene un plan! ¡Vamos, vamos! Atiende, Chori, que el Jonas ha hecho una investigación ahí, todo guapa, va a saber quién es su viejo. No sé si mi viejo es. ¿El Bim Diesel o el Blade? ¡Que los dos van ahí, todo estrói, todo ciclados! Jonas, ¿le dices negro? Pues como yo, Chori, que cuando me doy una sesión de uva me pongo todo negro ahí. Y si no es uno de estos, es el Fernando Alonso. Si Fernando Alonso es más joven que tú, Jonas. Pues si el Fernando Alonso no es mi viejo, ¿por qué conduzco tan bien, eh, pavo? Vale, a lo mejor me estoy rayando. Pero entonces, ¿quién puede ser? ¿Has mirado en el álbum de fotos de tu vieja? Ahí a lo mejor tiene alguna foto. ¡Y sí, Chori, ahí! ¡Cómo se nota que tienes el graduado escolar, todo guapo! ¡Guau, chaval! ¡Mi vieja tiene fotos con mogollón de pavos! A lo mejor se quedó preñada al beber un Red Bull, ¿que no? Por eso voy ahí, todo ciclado. ¡Guau, chaval! ¿Aquí hay una foto de tu vieja con el Sobera? ¿El Sobera? ¡Atiende, pavo! ¡El padre de Jonas es el Sobera! ¡Guau, chaval! ¡Sobera es el puto amo! ¡Atiende, Chori, que el Sobera es el viejo de Jonas Fijos! ¡Flipa con la choza, todo guapa que tiene! ¡Guau, chaval! ¡Cómo la parte tu viejo! ¡Sobera! ¡Sobera! ¡Eh! ¿Dónde te crees que vas, Kinky? ¡Atiende, pavo! Que soy el hijo del Sobera y es el que la parte, ¿me entiendes? Que Carlos Sobera es tu padre... Anda, vete pa' tu casa y deja de beber, chaval. ¡Guau, chaval! Si no me dejarán entrar en su choza, nunca podré conocer al Sobera, ¿me entiendes? ¡Atiende, Jonas, que tengo una idea mazo guapa pa' conocer a tu viejo! ¡Soy el Jonas de Baraka y voy petándola a tope! ¡He venido a dar el bote a conocer a mi viejo! ¡Pillas! ¿Puedo bailar ya o qué? ¡Ese date el bote hay! ¡Guau, chaval! ¡Qué bajón que no te hayan cogido! ¡Chori, pavo! Que para que te pillen en date el bote tienes que ser mazo listo ahí, mazo super dotado, ¿me entiendes? ¡Vieja! ¡Ya he descubierto quién es mi viejo! ¡El Sobera! Que vi ahí la foto que tienes con el pavo. No te digas tonterías, hombre, si esa foto me la saqué cuando fui de público a la tele el año pasado. ¡Pues qué bajón! ¡Que Sobera se quemar la parte de Tobaraca! ¡Pues si no es el Sobera quien es mi viejo! ¿Qué más te da? Si no te ha importado hasta hoy, ¿a qué viene tanta preguntita ahora? Tienes razón, vieja. ¡Eres la puta ama! ¡Pues eso! ¡Ah, Chori! Supongo que nunca sabré quién es mi padre. ¿Sabes? Yo una vez tuve un hijo, pero lo dejé tirado para petarla por Baracaldo. ¡Eres el puto amo!